El grupo Bioseres informó a través de sus redes sociales que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil aprobó el trigo transgénico HB4 tolerante a sequía. El pronunciamiento de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad solo se refiere a la harina de trigo y están en curso objeciones e impugnaciones al uso de un producto por parte de la cadena triguera de Brasil y de Argentina por el temor de perder mercados de exportación en países donde se rechaza el trigo transgénico. El Ministerio de Agricultura aclaró que no estando alcanzado el grano en esa aprobación brasileña, nada ha cambiado en Argentina, lo cual significa que no se liberará la siembra del HB4 en lo inmediato. Sin embargo, Argentina tiene sembradas 55.000 hectáreas con trigo HB4, situación que despertó las alarmas de muchos actores de la cadena. La Federación de Acopiadores entiende que ese volumen puede influir en el mercado, al contaminar otros trigos y poner en peligro las exportaciones. Además, la Cámara que agrupa a los molinos brasileños, Avitrigo, rechazó la aprobación y anunció que buscará una medida legal para suspender la aplicación de la normativa conocida de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad hasta que haya un pronunciamiento del Comité Nacional de Bioseguridad. El trigo HB4 tuvo en Argentina durante el año pasado la primera aprobación en el mundo para eventos de tolerancia a sequía en el cereal a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para ser comercializado en Argentina. El evento debía ser aprobado en Brasil, principal mercado histórico del trigo argentino. Bioceres inició el proceso de aprobación para importación también en otros mercados como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia y se encuentran preparando las correspondientes solicitudes para Indonesia, Australia, Rusia y otros países de Asia y África.